¿Qué puedo hacer por usted? Ahora, déjeme... Es un placer. No, pero es un placer. Es decir, claro, porque es una cultura muy poderosa. Cuando llegaron los españoles, no empezaron ellos a hablar náhuatl. Nos conquistaron y nos hicieron hablar el español. Ahora habría que pensar. Yo se lo platicaba. Mira, desde Martínez Ross, yo le platicaba eso, creo que nunca me lo comprendió, pero tengo idea de haber entendido decirle, oye... Bueno, yo vine aquí desde que había dos cosas, palmeras y arena, con Echeverría. Cuando fundaron la idea de hacer Cancún. Entonces, he visto el nacimiento de una nación. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.